La voz de San José, tierra, techo y trabajo. El alguien que tiene que buscar a otro. Y por eso, en octubre, cuando vengamos caminando a Luján, se inicia la gran caminata y caravana del Hogar de Cristo, recorriendo todo el país. Vamos a recorrer todos los centros barriales para transmitir de la mano de la Virgen de Luján que es nuestra madre, esta esperanza que es transformadora. Mostrar que esta es la iglesia en salida que quiere el Papa Francisco y que la iglesia la vamos haciendo desde abajo, en cada centro barrial. Por eso, hoy es un día de alegría. Están los chicos, las chicas, los profes de la Unión de Clubes Parroquiales. Una iglesia llena de vida. Trabajamos en prevención y en recuperación. Sigamos peleando y trabajando para hacer mejor nuestro país en esta iglesia que se hace desde abajo. Octubre 2022. Peregrinamos al corazón de la Argentina. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.